Gracias a todos, gracias al equipo, al club, al deporte físico, al entrenador, familia, amigos, todo. Muchas gracias, es el regalo que le queremos dar durante todo el año, luchamos para esto. Diego, muchas gracias, mil y mil gracias. Una sola cosa más para agregar, nos queda una final más, que es el 2 de noviembre. En la cancha nuestra se van a hacer todas las finales, si Dios quiere. Gracias a Lugunión, si Lugunión le da el ok, van a jugar tres finales, van a jugar acá en la Supercopa. Nosotros jugaremos con Arroyito de Salunio, que lo invitamos para que nos sigan apoyando como siempre. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre jugaría más que en la cancha nuestra, un encuentro grandísimo. ¿Cuál fue el resultado de hoy? Hoy ganamos 21 a 15, partido muy ajustado el último, muy muy ajustado, sufrimos un poco, pero bueno, eran las ganas de ganar, y entrenamos y luchamos todo el año para esto, para ser el campeón. ¿Contento? Sí. ¿Contento por el triunfo de las Águilas? Muy contento. ¿Cómo lo ves a papá hoy? Muy bien. ¿Te sentís orgulloso? Sí. ¿Querés jugar al rugby? Sí. ¿Sabes más grande y querés jugar al rugby? Sí. ¿Orgulloso el hijo? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Hoy, la verdad, un preparamiento también físico, ¿no? Con respecto a esto. Sí, estos últimos 15 días, desde que ganamos la semifinal, lo habíamos pasado, esta semana fue una semana durísima, entrenamiento. Tres entrenamientos de dos horas y media, cada entrenamiento fue muy duro. O sea, entrenamos para esto, digo, para salir campeón y bueno, es el regalo que le debíamos a la gente de todo el año. Hoy está la copa. Hoy está la copa, tenemos las dos copas hoy día. Tenemos las dos copas. En un ratito va a ser la entrega. ¿Está la gente de la... de que fiscaliza y de la liga? Ya están todos, estarían todos aquí, estarían presentes. En un ratito, estarían ahora. Muchas gracias, Diego.